Vamos, 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 pastorcitos, vamos, 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 vamos a Belén y veremos todos los años del amor con el perfume del alma y los sobrenales de la adoración. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José, la Virgen y San José y el niño Dios en la pula. Vamos, 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 pastorcitos, vamos, 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 vamos a Belén y veremos todos al Dios del amor con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. De entre tanto San José lo acarició en sus pasos y la Virgen María. Llegamos a una de las zonas más tradicionales de la campaña de Sonreír un niño de Navidad y es Alaska, sitio de encuentro por esta época de nosotros, Señal Buga Televisión y de todas las personas que habían y quisieron regalar un juguete para traérselos a esas comunidades de la zona rural de Guadalajara de Buga. Me encuentro con dos compañeros del grupo Desconéctate de Buga. Antes de nosotros llegar ellos estaban realizando una labor muy importante y era rezar esas novenas en vivo. ¿Qué fue, qué quisieron ustedes con esa comunidad? Claro que sí, mira, quisimos dar una mejor dinámica con la novena, que no fuera una novena pues la misma de siempre, la ambientamos una novena en vivo y aparte de la novena también tuvimos unas dinámicas con los muchachos. Los muchachos pues compartieron con nosotros, los niños se divirtieron y pues aquí ya terminando la jornada entregaremos los regalos. ¿Cómo les ha parecido la experiencia de interactuar con los niños de la zona montañosa? Es una experiencia muy bonita uno encontrarse a estos niños que quizás no tienen las mismas oportunidades o posibilidades que uno tiene en la ciudad. Es bonito uno ver a estos niños con una sonrisa, ver que se están divirtiendo con uno. Es bonito ver a estos niños así de felices. Hombre, qué bueno. También yo quiero resaltar la labor que viene haciendo el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buga, nos ha acompañado en este recorrido. Ustedes lo vieron previamente. Papá Noel llegó en una de las máquinas del Benelmerito Cuerpo de Bomberos de Buga. Allí hizo su arribo a esta localidad tan importante como lo mencionaba al principio, Alaska. Hasta acá llegamos con Papá Noel montado en la máquina tan representativa, la primera máquina de bomberos representativa del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buga. Hicimos nuestro arribo y aquí estamos. Ustedes pueden observar a los niños y a las niñas haciendo lo propio, esperando a que los llamen para recibir sus obsequios. Es muy interesante esta labor que venimos haciendo y gracias a todas las personas que también vienen hasta acá y nos acompañan, porque la gente llega en sus propios vehículos a acompañarnos y a mirar, a observar cómo es que se hace esta logística, cómo se entregan los regalos y cómo son los momentos previos a estas entregas respectivamente. Me gustaría que mencionáramos a las personas que nos han colaborado durante esta campaña 2012. Bueno, ние de la enro de la clau no sólo han colaborado a los niños y también han institucido para que... Gerente de Gestión Humana, Marta Piedad Áscarate Rodríguez, Familia Manzano Moncayo, Familia Salguero Hernández, Familia Ollala Tigreros, Versilio Girón, Lucero Castro y Familia, Familia Pérez y Chucué, Julián La Torre y Familia. Sí señor, también hacemos mención a la droguería Valle Real, droguería Sagrado Colación de Jesús, el almacén de las regalías, Sandra Patincia Salazar, Gabriel Pulgarín, Andrés Casas, Eduardo Martínez, Montana Solo Originales, Lina Gómez del Albergue, Alola Leal, Luis Germán Rodríguez, Aleida Medina, Marta Lucía González, Amole Pizza, Auténtica Pizza, Italiana, Juan Andrés y Familia, Gabriela Ospina, Biasuz, Ellos Cargas, River, Gerardo Durán y Miriam López, Juan Sebastián Rodríguez. Son ellos entonces y además también a las personas que se vincularon y que no dieron sus nombres. Es entendible, respetable desde todo punto de vista. Ustedes pueden estar observando aquí la entrega de regalos, ellos son los niños y niñas de Alaska, una comunidad que ha sufrido ese flagelo que han tenido que soportar a muchos colombianos como lo es la violencia. Hace 11 años, casi 10 años más o menos, para más precisión, hubo una situación acá donde se vieron comprometidas las vidas de por lo menos 25 campesinos. Hoy eso ya pasó, hoy venimos nosotros acá a traer alegría, a traer diversión, a sacarles esas sonrisas a los niños y a las niñas de ese sector tan bonito. Es una nevera, los mismos ciudadanos hablan de que esta es la nevera de Buga. ¿Y por qué la nevera? Porque pues aquí sus aguas, quienes disfrutan de sus paraísos y de sus balnearios, encuentran unas aguas con unas temperaturas ideales. Y por eso estos sitios son visitados semanalmente por un sinnúmero de bugueños y hasta incluso personas de otros municipios, departamentos y de países que llegan a disfrutar de las aguas. Unas aguas donde hace también mucho tiempo se encontró el Cristo de las aguas, el milagroso de Buga, nuestro Redentor. Allí llegan todos los peregrinos del mundo a recibir, a estar en estas zonas, a deleitarse de las aguas donde un día fue encontrado por una India, un Cristo de las aguas. Que fue creciendo y que hoy es nuestro Redentor y que hacemos y que muchas personas vamos y nos los encomendamos nuestras metas y nuestras enfermedades. ¿Por qué no decirlo? Que nos curen de todas estas enfermedades. Seguimos haciendo la entrega de los regalos aquí en Alaska. Esta es la vinculación también, ya lo mencionábamos, del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Buga. Ellos desde muy temprano han estado acá, han atendido unas situaciones que la comunidad requería, les han ayudado previamente. Y también trasladaron a Papá Noel, como ustedes lo vieron en las imágenes y como lo cité en mi primera intervención cuando llegamos a esta localidad. Yo sí quisiera saber cuántos jóvenes componen el Grupo Desconectate. Pues en total el grupo de jóvenes de Desconectate somos 40, pero pues para esta actividad los más comprometidos que somos 10 nos encontramos acá participando de esta labor social. ¿Comprometidos en qué sentido? ¿Están más pendientes del periódico? Sí, pues, ¿cómo puedo decirlo así? Hemos 20 miembros activos y pues de esos 20 miembros activos escogimos nomás a 10 para poder participar de esta labor. Bueno, excelente. Son ellos los que se vinculan también a esta campaña Gama Sonreiro Niño de Navidad. Aquí vemos a los bomberos. Aquí está el Teniente González. Vas Velázquez, perdón, haciendo entrega de regalos, obsequios que ustedes muy amablemente nos hicieron llegar. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo te llamas? Nicole Valentina. Hola, Nicole. ¿Cómo viste los regalos? Bonitos. ¿Sí? ¿Te gustaron? ¿Qué más te llamó la atención del paquete que recibiste? El bolso. ¿El bolso? ¿Y qué vas a hacer con el bolso? Cuéntame, ¿qué le vas a echar? No sé. ¿Como este? ¿Qué será? Sí, yo creo. Muchas gracias. Gracias. Mandémosle un mensaje de Feliz Navidad a todos los televidentes. Feliz Navidad. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a seguir aquí entregando los regalos. Vamos a mirar. Sácalos, por favor. Esos son los regalos. Los hace entrega uno de los integrantes del Cuerpo Bombero Voluntario de UGA. Allí están muñecas. Aquí están las planchas. Aquí están los zapatos. Son juegos, ropa. Todo lo que ustedes nos enviaron. Uno de los representantes del Cuerpo Bombero, Galvis. Gracias por acompañarnos. ¿Y cómo ha visto usted la jornada hasta el momento? Todo muy bien. Muy bonito todo. Estamos en eso. Se trata de compartir, ya que es la fecha especial para eso. Ustedes con una voluntad, un carisma que siempre los lleva a ustedes a colaborar en la comunidad. Exacto. De eso se trata de estar en el Cuerpo Bombero. Es para ayudar. Y en estos eventos con más veras todavía. Hágame el extensivo de usted por parte del Cuerpo Bombero Voluntario de UGA. El saludo de Feliz Navidad y próspero año nuevo a todos los televidentes. Sí, claro. Deseándole lo mejor. Paz, felicidad y próspero año nuevo. Y que el año que viene sea mejor para todos. Integrante del Cuerpo Bombero Voluntario de UGA. Haciendo su aporte aquí a la campaña Hagamos Sonreír a un Niño en esta Navidad. Recordar que estamos en Alaska. Y previo a ello estuvimos en el barrio, hombre, se me da el nombre, en el Carlos Holguín Sardi. Allá estuvimos todos los miembros del equipo de Señal Buca Televisión, acompañados con Don Oscar Amaya, los integrantes del grupo Desconéctate. También Harold Moreno y su familia, gracias a todos ellos también. Posteriormente llegamos hasta La Habana, después a la Magdalena y ahorita nos encontramos aquí en Alaska. Alaska, sitio de encuentro obligado de esta campaña Hagamos Sonreír a un Niño en Navidad. ¿Tenemos más aportes, no? Sí, pues tenemos más aportes. Puedo recordar que desde esta mañana nos venimos, 7 de la mañana, nos fuimos a Sardi, que es un barrio que se encuentra detrás del barrio Alto Donito, en nuestra ciudad señora Guadalajara de UGA. Recordar que también fuimos a La Magdalena, y estamos acá en Alaska, ¿y cuál es el otro? Magdalena y La Habana. Magdalena y La Habana. Bueno, y pues también acá podemos ver a nuestros miembros de Desconéctate entregando los regalos, junto a Papá Noel. También se encuentran los bomberos voluntarios de UGA, y pues toda la comunidad de Alaska. Si el camarógrafo me lo permitiera, podríamos firmar un momento el pesebre en vivo, para ver qué se encuentra acá. Pues también estamos recreando esto, y saber que esto es algo muy bonito para los niños, y podemos ver que también tuvieron su recreación, su pesebre en vivo, y pues obviamente todos sus regalos acá. Más que todo, la sonrisa de los niños es lo más bonito, y recordar, Navidad, Navidad, época y calor del hogar, amistad, fraternidad, reencuentro con los seres queridos, con los amigos lejanos, de compartir lo que se tiene, y entregar lo que no se tiene, como estamos haciendo aquí. ¡Feliz Navidad! Aquí observamos los juguetes que les hemos entregado, mire este bonito, aquí está Batman, el enemigo de Batman, y todos, pues, sus situaciones allí. Y, tiene un police station, esto es para conectar a un televisor y jugar, ¿no? Muchas gracias. ¿Cómo lo viste? Mejor, gracias. Ah, bueno, eso es lo que buscamos todos con esta campaña, llevar sonrisas, alegría, diversión también, porque, o instituciones, también han llegado aquí a hacer recreación, y un sinnúmero de actividades, pues, para darles, brindarles una tarde inolvidable a todos estos niños. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te gustó el regalo? Ajá. ¿Qué vas a hacer con el regalo? Lo, lo dejo. ¿Lo dejas? Ajá. ¿Para jugar? Ajá. No, mamá no me deja. ¿Por qué no te deja? Porque no. Bueno. Esta es la apreciación de los niños y las niñas de este sector de Alaska. Ahí vemos, también, acompañado de esos regalos, un boqui-toki, bueno, infinidad de cosas, muchas regalos que han llegado a nuestras manos, y que nosotros desconsolidamos, volvimos a consolidar, y hoy los estamos entregando en esta jornada de que hagamos sonreír a un niño en Navidad. Aquí seguimos viendo los niños de Alaska. Vamos a ver qué le tocó a esta niña. Puedo observar que es una muñeca, también unos implementos de medicina para que ella juegue. Y mírenme en esta muñeca tan bonita. Vamos a ver si, vamos a ver, sí, aquí podemos observar los regalos, muy lindos, por cierto. Aquí está el regalo de la niña. Aquí le hace entrega a Papá Noel de los regalos. Imágenes, las llegan gracias a la colaboración de todos ustedes, sin lugar a ninguna dudas. Gracias a todos nuestros televidentes, amigos, colaboradores de Señal Bugada Televisión que hacen posible esta campaña. Sí, señores, venga, les puedo aquí a mostrar a Jafet Arango. A ver, ¿cuál es tu nombre? Adolfo. Tú eres del grupo Desconectate. Sí, señor. ¿Qué tal la actividad hoy? Muy bacana, muy especial. Mira lo que le estamos entregando a este niño. Yo creo que es más grande el regalo que él. Lo mandan a ver y nada más que te ingrasas, esperamos que lo disfrute mucho. ¿Qué le vas a decir tú a la gente que le mandó a tu niño esto? Que Dios los bendiga a todos por haber hecho esta maravillosa oportunidad, a todos los niños y una feliz Navidad a todos. De eso se trata, la gente de Desconectate, mil y mil gracias, como siempre. ¿Con quién vamos acá? ¿A quién nos va a tocar por aquí? Rápidamente, ¿a quién tenemos aquí? Cata, ¿a quién tenemos aquí? Camilo García. ¿Dónde está Camilo? Camilo García, venga, Camilo. Miren ustedes el tremendo regalito que le manda Tim, gracias a este muchacho. Esto se llama, ¿cómo dónde está nuestro traductor de inglés? ¿La qué? Una mesa para hockey. Ábrela. Mira esto. ¿Qué tal el regalito? Muy lindo. ¿Qué le vas a decir a la gente que te lo mandó? Que muchas gracias. Y nomás, que feliz Navidad. Que feliz Navidad. Que los queremos mucho. Sí, señor. Y que sigan mandando regalos. Sí, señor. La gran familia del Colegio Mayor les desea una feliz Navidad.